Bueno, ya simplemente después de estar con la selección, llegar aquí, ponerme la ropa y ya es un cambio de chip completamente y ver a todas las compañeras y el cuerpo técnico ya te hace cambiar el chip. La recepción ha sido muy buena, pero bueno, ahora la adaptación, el piso, las maletas, todo súper rápido, pues poco a poco. Todavía me quedan maletas por deshacer, pero poquito a poco. Sí, en verano sí que pensé, este último mes ha sido más concentración, estaba más concentrada en la selección. Pues nada, de hecho, desde que firme hasta que me fui con la selección, pues con muchísimas ganas, ya pensando en todo y cómo va a ir, con mis compañeras, con la afición y todo y nada, seguro que súper bien y muy contenta de estar ya aquí. Sí, a ver, bueno, al final las decisiones de a qué equipo voy y todo eso, al final tiene gente al lado que te ayuda, ¿no? Pero sí que justo coincidí con Isa y me dijo que va a estar súper bien, tengo mi camiseta colgada, que tengo una cámara puesta, te voy a vigilar. Entonces ya me estuvo contando que voy a estar súper bien, igual que Marta Chargay. Y luego pues Laura y Silvia, pues ya me habían contado que encima son mis compañeras de equipo y mi amiga, o sea que ya tenía contacto con ella y ya me habían contado su experiencia y todo aquí. Sí, 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 como he dicho antes, ¿no? También era una jugadora joven que tenía que dar pequeños pasitos adelante y creo que este era el mejor momento y más, bueno, con las compañeras que tengo ahora y el cuerpo técnico creo que va a ser un gran año para todos. Eso seguro, nos vamos a divertir muchísimo. Lo tengo clarísimo y el estilo de juego es diferente, lo que quiere Lino, pero vamos, en cuanto nos adaptemos todas yo creo que va a ser un juego muy divertido.